¿Qué es lo que se ha hecho en el centro cívico? ¿Qué es lo que se ha hecho en el centro cívico? El que está en el lugar, entonces yo digo, ustedes planteen mediante el diálogo en qué podemos mejorar y en qué va a redundar esto para el vecino. Si, por ejemplo, hace falta, por decir, una escalera, porque con una escalera vamos a poder mejorar el tema de iluminaciones, ¿se comprará la escalera? vuelvo a decir, no es pedir por pedir sino pedir que tenga una finalidad que mejore en algo lo que el vecino después va a terminar percibiendo así que para mí cada día de esto que uno va cumpliendo los compromisos que asumió por más que sean pequeñas cositas nos va acercando mucho más nos va dando la credibilidad que queremos y va mostrándonos diferente también hacia el vecino por eso para mí también hoy es un gran día Música Música